Torito, cuéntame, ¿y cuántos gallos tienes? Apenas tengo 5, 5 gallitos ¿5 gallos? ¿Y te vas a ir a la gallera este fin de semana? Sí, pues hay que producirlos, hay que meterlos a ver si hago plata Claro, ahorita para la fiesta, Torito, ojalá que gane Yo tengo que irme, mijo, porque yo a la final ya voy un poco atrasado Ya pues, Adri, mañana retomamos, ¿a qué hora retomamos? A la misma hora Aquí nos topamos, 7 y media Ya, ya, pues, pila, cuídate Ya, mijo, cuídate Sí, cuñadito, sí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Mi mujer me está engañando Y todavía con mi hermano Mi propio hermano ¿Ya para qué quiero vivir? Mi vida aquí termina Dios, perdóname No Mejor no Me la van a pagar Ellos van a saber quién soy yo Ahora sí me van a conocer Mejor me voy El segundo Ay, sí, me encantaría Pero no porque ya llega mi esposo Pero ¿Tú sabes que tu hermano Está por llegar? Entonces Tengo que ir a hacer comida ¡Así lo quería encontrar! ¿Cómo puede ser posible Que mi propio hermano Se esté conmiendo mi mujer? ¿Y tú me pagas así, Dayana? ¡Me la van a pagar! ¡Hermano! Mi amor, por favor Escúchame Esto no es lo que parece No voy a cometer una locura Por favor ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Suéltame! Aunque corras hermanito Te voy a alcanzar No puede ser ¿Y ahora qué hago? ¡No huyas! No puede ser Ojalá que no me encuentre Yo sé que estás por aquí Hermanito ¡Dahir! Yo sé que estás por aquí Me p*** la vida Hermanito ¡Dahir! Sé que estás por ahí Me dañaste el alma Y te metiste con lo que más quería Ya te vi Despídete Despídene perdón a Dios Que yo le pedí Pediré perdón ¡Perdón! ¡Dahir! ¡Dahir! ¡No! Perdóname, por favor Por favor, perdóname Yo no quería esto para ti Perdóname, por favor, perdóname copy Número Chamed Integrar Cualquier Yo no sé Quen